Autobots Gemelos, Alangar 3 Abran paso al supercamión de helados Con permiso, abra paso Ah, es un regustante, es hora de mejorar Sí, señor, oye, observa eso Mira eso, a que los seduzco Mira eso El encanto sexy con el verde ¿El verde? Ah, no, 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 el verde es mío ¡Quiero el verde! El verde es mío Eso me dolió Era la intención, no era caricia Atención Director Galo, es un honor Quisiera mostrarle el lugar Pero no está en la lista clasificada, señor Ahora lo estoy, orden presidencial Traigo un mensaje para sus amigos clasificados del espacio Provocaron un desastre en Shanghái De aquí nos comunicamos con el alto mando Y aquí es el hangar de los autobots Su llamada a la defensa está lista, Mayor SACOM 26-01 SACOM 26-01 En espera, corrección de curso, cuerpo espacial, distancia aparentemente confirmada SACOM reconfigurado 23-01 Desde Los Ángeles, adelante Línea segura del Pentágono abierta, General Will Vi la operación Shanghái Sé que tuvo un día Sí, señor, gracias Tenemos información que requiere atención inmediata Con su permiso, no podrá verlo Pero quisiera que oyera al líder de los autobots Proceda Me pregunto Si Dios nos hizo a su imagen ¿Quién lo hizo a él? General, nuestra alianza ha evitado seis incursiones de Decepticons este año En diferentes continentes Es muy obvio que están buscando algo Pero en el encuentro de anoche recibimos una advertencia Polen surgirá de nuevo Polen, ¿qué significa? No estamos seguros El único registro histórico de nuestra raza lo contenía la Chispa Suprema Y se perdió en su destrucción Disculpe Y cuando esa Chispa Suprema fue destruida ¿Por qué no salió el enemigo del planeta como lo supusieron? El director Galloway, asesor de seguridad El presidente lo asignó de enlace Creo que no recibí ese comunicado Disculpe la interrupción, general Con permiso, disculpe Con permiso, disculpe soldado Después de los daños de Shangai Al presidente Le preocupa que se haga el trabajo Ahora, bajo el decreto clasificado de cooperación Autobot Ustedes acordaron compartir su información de inteligencia Pero no sus avances en armamento Hemos visto la capacidad humana para la guerra Eso sería más perjudicial que beneficioso ¿Quién es usted para decir que nos conviene o no? Con todo respeto, hemos peleado juntos durante dos años Nosotros hemos derramado sangre y metal juntos Soldado, su trabajo es disparar, no hablar No me tiente Y los nuevos miembros de su equipo Entiendo que llegaron después de un mensaje que envió al espacio Invitándolos a la tierra Sin autorización de la Casa Blanca Permítame interrumpirlo, señor Galloway Se autorizó aquí Y según mi experiencia El juicio del mayor Lennox y su equipo Siempre ha sido irreprochable Sea como sea, general La posición del presidente es que cuando está en juego la seguridad nacional Ningún mando Es irreprochable Dígame, ¿qué se sabe hasta ahora? Solo que el líder enemigo clasificado ENB1 O sea, Vengatron Se oxida en paz en el fondo del abismo laurentino Rodeado por redes de detección SOSUS Y vigilancia submarina continua También sabemos que lo único que queda de su chispa suprema Está guardado en una bóveda electromagnética En una de las bases navales más seguras del mundo Decepticons, localizamos la escuela Y como nadie puede decirme ¿Qué pretende ahora el enemigo? Encuentro solo una conclusión Ustedes Los Autobots Están aquí Tras de ustedes ¿Qué más pueden buscar en la tierra que eso? ¿Fallen? ¿Surgirá de nuevo? Creo que algo se avecina Y les pregunto Si llegáramos a la conclusión De que la seguridad nacional Dependiera de negarles el asilo En nuestro planeta ¿Ustedes se marcharían? ¿En paz? La libertad es su derecho Si nos lo pidieran Nos iríamos Pero Antes de que su presidente decida Pregúntele esto ¿Y si nos vamos? ¿Y si se equivocan? Qué buena pregunta